Cuando hay signos diferentes, porque el 6 acá tiene un menos y el 1 como no se eleve es un más. Signos diferentes siempre los números se restan. La resta de 6 y 1 es 5 y se coloca el signo del número mayor. El número mayor es el 6 y su signo siempre que aparece para este lado, o sea el menos. Respuesta menos 5. ¿Qué pasaría si fueran iguales los signos? Como acá. Si fueran iguales, más bien se suman. 6 más 8, 14. ¿Verdad? Ahora se coloca el signo que ambos números tenían, que es el menos. Y listo, menos 14. En las pantallas finales hay más ejemplos. Cuando hay multiplicación, por ejemplo, que ahí el procedimiento es diferente. Y cuando hay varios números. Así que, ¡aprovechalos!